En el caso profesional, como en el caso personal. En el caso personal porque he conocido a mucha gente que habla este idioma, y por ejemplo tengo amigos que hablan este idioma, con tener mucha mucha gente, y trabajo en el texto. Y en el caso profesional porque, por ejemplo, estudiamos un caso de directivo en goles, que trabajamos con adultos, que trabajamos con adolescentes, y bueno, en el caso de esto, yo pienso que no solamente se hagan las puertas para trabajar, sino para conocer, y para viajar, porque en otros países en Francia, habrá muchas veces en estos países que también manejan el idioma, y que a través de esto, se puedan comunicar mucho más fácilmente a los que hay una persona que no lo hace. ¿Cuándo fue la primera vez que estudié contacto con el idioma que presenté con francés? Bueno, la primera vez fue en el 2007, cuando yo me fui la primera vez a Francia, fue en octubre del 2007, este año no tiramos en octubre del 2007 ya, y en el año siguiente, en diciembre, sé que pudimos contactar a la gente, por ejemplo, en el futuro, en el futuro, y en el futuro. ¡Gracias!